Hola, hola amigos y amigas todas. Me encuentro acá desde Villa del Mar. Mira, al frente tenemos la Plaza Vergara. En estos momentos me encuentro en Plaza La Torre. Y al frente el Puente Libertad, una avenida muy larga, chiquillo, muy bella también. Y acá al frente tenemos el emblemático Hotel O'Higgins. ¡Qué bueno! Recuerdo que nos trae esto, cuando venían los artistas al Hotel O'Higgins hacia el Festival del Pueblo, el festival más pequeño, con mucha euforia. Este hotel fue fundado en el año 1936. Los datos que vamos dejando en este recorrido. Pero mira la estructura que tiene el bello Hotel O'Higgins. Fundado en el año 1936 y su construcción comenzó en el año 1931. Tenemos la intersección de Plaza La Torre con Arlegui. Eso es lo que podemos ir palpando en estos momentos acá en Piña del Mar. Al frente tenemos la hermosa Plaza Vergara. Icónica de muchas personas que vivieron en los años 50, 60, 70. Y tendrán muy bellos recuerdos de esta plaza. Que está completamente renovada, hay que decirlo. Al fondo todo lo que es Arlegui. Acá tenemos sus bellas plantas también. Avenida Libertad y el emblemático Hotel O'Higgins. Así que vamos a seguir con todo este hermoso recorrido por Piña del Mar. La ciudad de Jardín. Y seguimos con este hermoso recorrido acá por Piña del Mar. Me encuentro en la Plaza Vergara. Sus inicios fueron en el año 1876, cuando recién se creó el primer municipio acá en Piña del Mar. Acá esta plaza se fundó en el año 1930. Mira que interesante lo que vamos descubriendo acá en Piña del Mar. Así que esta plaza en honor a Don José Francisco Vergara. ¡Qué hermoso! Y así está actualmente la Plaza Vergara. Esto es lo que podemos ir palpando. Algunos colores. Muy interesante la historia. El primer municipio en el año 1876. Y la construcción de la Plaza Vergara en el año 1930. Y en el año 1996 se puso el monumento a José Francisco Vergara. Que también lo vamos a dejar en las imágenes, queridos amigos. Al frente tenemos la Plaza Sucre. Y al subsiguiente tenemos la Plaza Grobe. Por la parte de acá atrás tenemos la Plaza La Torre. Al frente del Hotel O'Higgins y Avenida Libertad. Así que vamos a seguir con todo este hermoso y bello recorrido. Acá por Piña del Mar. La ciudad, ¿verdad? Y nos pasamos de la Plaza La Torre a la Plaza Vergara. Y ahora nos encontramos en la Plaza Sucre. En honor a don José Antonio Sucre. Mira, qué buenos datos. Al frente la Parroquia Nuestra Señora de Dolores. Allá tenemos intersección con Avenida Valparaíso. Al frente la Plaza Vergara. Acá tenemos intersección con Viana. Y por la parte superior tenemos la intersección con Álvarez. Al frente de la Parroquia de Viña del Mar se encuentra la Plaza Grobe. Al final se encuentra la Quinta Vergara o el Anfiteatro. Donde también está el Palacio Vergara. De estilo gótico. De Venecia. Y hermoso lo que nos está ofreciendo este hermoso recorrido por Viña del Mar. Acá tenemos en la Plaza Sucre este monumento a Diego Portales. Fundado en el año 1977. 1977. Al frente la Parroquia de Viña del Mar. Así que vamos a seguir con todo este hermoso recorrido. Y vamos con todo el power a la Quinta Vergara. Y acá nuevamente en un momento mágico. Al frente de nuevo en nuestra Parroquia Señora de Dolores. En honor a la Señora Dolores Pérez de Álvarez. Fundada en el año 1882. Esta es una arquitectura de neoromántica. Al costado de la Plaza Grobe. Ella también fue dueña de la hacienda de las Siete Hermanas. Mira qué bello. Acá me encuentro por Viana. Al frente tenemos la intersección de Álvarez. Y podemos ver esta hermosa parroquia. Que antiguamente también la conocían muchos por la Plaza Parroquia. Bonitos datos acá en esta hermosa y bella rotatura. Y seguimos por Viña del Mar. Empezamos con la Plaza La Torre. Pasamos a la subsiguiente que era la Plaza Vergara. La plaza que está al frente es la Plaza Sucre. Y esta es la Plaza Grobe. Donde tenemos la parroquia de Viña. Donde fue bautizado San Alberto Hurtado. Mira. El 24 de enero del año 1901. Impresionante. Esta es la Plaza Grobe de Cuchiquilla. Tenemos la intersección directa con Álvarez. Álvarez llega hasta el fondo. Yo podría decir que casi tomando el reloj de flores. Ahí ya vendría la intersección de Avenida España. Pero esto es lo que se está palpando en estos momentos en Viña del Mar. La ciudad jardín. La ciudad jardín. La ciudad de Álvarez. 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 Acá encontramos otros momentos en Viña del Mar. Tenemos a San Alberto Hurtado. del año 1901 al 1952. Todo esto se encuentra al frente del Hotel Hispano y en la Plaza Groves. Al frente tenemos el anfiteatro de la Quinta Vergara y Palacio Vergara también. Allá arriba, entre los cerros, intersección con Siete Hermanas, intersección directa con Forestal Alto. Así que acá tenemos la parroquia. No, completamente mágico.